Soy Rosa María Sánchez de Benito, vengo de Alcalá de Hinares ¿Puedo empezar de nuevo? La primera que voy a hacer es en coreano. ¿Hay algún problema? Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me creas, que te vuelvo loca. Pero ya no creo en tus mentiras, has destrozado una vida. Esa será tu cruz. Crucificado ante ti, sentenciada para mí. Eres pura tentación. Rosa María Sánchez. Rosa María Sánchez de Benito, vengo de Alcalá. Vengo de Alcalá de Hinares. Ay, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime mujer, cuando un hombre se pira, ¿sabes tú dónde va? Ahora sería un buen número para limpiarse de vosotros. Para el nivel del閧ẻ de Life. ¡Ja, ja! Es un buen número para limpiarme. Aplausos